A las 10 fue que yo lo despedí, allá arriba ya que ya iba a entrar para el Salón de Última Espera. Autorizado a despegar pista 06, feliz viaje. La demora fue y entré yo a la casa sin cambio. Pero este artefacto que venía que era el mundo. Estaba muy bajito, ya estaba a la altura un poste de luda. Un Boeing 737-200, arrendado por cubana de aviación con tripulación extranjera y 104 pasajeros a vuelo. Yo andaba lleno de sangre. Había un chiquito con un pantaloncito blanco y una camiseta azul. Que eso se me quedó impactado. Entonces la saqué yo de las pasajeras, yo las llevé hasta la ambulancia. Muy padre. A mi papá, papi. Hoy dedico mi canto a las madres que sufren la ausencia.